A todos los chilpayates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos las ardillas, que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, amiguito a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio, levantense criaturitas, su cumpleaños ya llegó. Niñita cuando naciste nacieron todas las flores, en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó, como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió. Un julemanito, pues a mí no, a ti no, qué pánfilo. A mí no me trajo la cigüeña, entonces ¿quién te trajo? Pues no me lo van a creer. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. ¡Ah, sí, lo embucero! ¡Ok, ok, magrín! Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar. En su día a las niñas y a los niños del hogar. ¡Sapo verde tuyo! ¡Sapo verde tuyo! ¡Cánsilo! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy cantando, sapo verde tuyo. No dice sapo verde, es happy birthday. ¡Ah, a mí me sonaba como sapo verde! ¡Hapy birthday to you! 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 Gracias por ver el video.